Continuamos con las actividades de la quinta noche blanca, recordamos actuaciones musicales, los museos abiertos, museos de San Roque, la gente vestida de blanco, aprovechando la luna llena, vamos, que es una estampa que hay que retratar y ahí está de nuevo la asociación Afosan y con su presidente a la cabeza, Cristóbal Rueda, pues para dar buena cuenta de ello. Cristóbal, gracias por estar aquí de nuevo este año. Buenas noches, aquí estamos un año más participando en la quinta noche blanca de San Roque. ¿Este año dónde os ubicáis con el fotocall? Este año tenemos una nueva ubicación que va a ser en el atrio de la iglesia, para un sitio más reservado y con mejores vistas y nos acompañará este fotocall que tenemos detrás nuestra ahora mismo. ¿Cuál es la implicación de Afosan en la noche blanca? ¿La actividad principal que realizáis? Bueno, la principal actividad que realizamos es, como les he comentado, hacer fotografía a todos los participantes de la noche blanca, participantes no solamente de las actividades, sino visitantes y que acompañen las actividades, se puedan llevar una foto de recuerdo de esta noche tan extrañable. Recordamos actividades que habéis realizado vosotros con anterioridad, lleváis ya varias ediciones, por ejemplo, ese maratón fotográfico, ¿seguís en activo? ¿En verano paráis un poquito? Bueno, en verano hemos hecho algo, por ejemplo, una quedada fotográfica nocturna sobre el Día de los Fuegos Artificiales, que finalizará la feria. Como tú habías mencionado, hemos vuelto a realizar nuestro tercer maratón fotográfico. Aquí alrededor nuestra, aquí en el Palacio de los Gobernadores, todavía se puede ver, que hoy también puede ser una oportunidad, que pueden aprovechar los visitantes, que ahora existen los museos que existen aquí dentro del Palacio de los Gobernadores, y visitar y ver, en el patio principal, donde estamos ahora aquí, la exposición de las fotografías ganadoras de este último maratón fotográfico y una selección de ellas. Cristóbal, del año pasado, por ejemplo, de las fotografías, ¿con cuál te queda? ¿Alguna que te llamó la atención por algo en especial? No sé si lo recuerda. ¿A nivel particular? ¿A nivel particular? Bueno, yo hago muchos tipos de fotografías. Pero así no tengo una predilecta, pero suelo hacer fotografías callejeras, que se suele llamar, fotografías de la gente que está por la calle, y ese es el tipo de fotografías que me he hecho lo que da. ¿Y dentro de la noche blanca, por ejemplo? Dentro de la noche blanca tenemos poco tiempo para hacer alguna foto, pero si me puedo escapar, o compañeros nuestros, seguramente hará alguna fotografía también de las actividades que se hacen, aparte de la nuestra clase. Bueno, que eso os dé muy bien la noche, que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que al fin y al cabo esa es la intención con esta actividad, que ya lleva cinco ediciones. Gracias, Cristóbal. Nada, a ti, Robert. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal.